Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos? En el presente video, el Cocha Molina va a interpretar un mosaico y ustedes van a tener que adivinar qué canciones está interpretando el maestro. Sin duda alguna, es un honor y un deleite ver tocar a este maestro nuestro folclore vallenato. Vamos con el mosaico. Hola, soy Arturo y Cocha Molina. Hoy los quiero retar a que me interpreten este mosaico y me digan cómo es el título de cada canción. Ahí va. Arturo y Cocha Molina Arturo y Cocha Molina